Ven la pegada, cartuchos en a la avenida, raspadas, mordidas, quedan en suela, recuerda la lluvia, ah Grítate, búscate, una superficie que te enleve antes de atardecer, antes de ser tarde La luna diurna transitada esconde, misterios por resolver, vuelven a verse, sensaciones caóticas en un revolver Por volver el duro imán del tiempo, verlo continuo en un contratiempo Dueño de un silencio escapo del necio clon, glotones del blog en pamplinas médico Colocones por olvidar las razones del ser viviente, contiene orígenes que no desees conocer si no conoce Hay emociones que la imaginación supera la acción que la intelige, la rige por puedo tener voz de león Sonar grotesco, un corazón firme, tenerme firme en Vicen Fitness, haciendo trice los olfatos fitness Si son mis serias esas mises felices y van de actrices fáciles sin perfil Uy de ahí, antes mira por tu laringe, se estringe y gíme lo finge Sígueme en el paseo de la sensación, pon más alcohol, tabaco y ron, que este rap te sirva pa' la cerveza Todos sabemos esperar la espera, pero es virtud tener paciencia y fuera Sígueme en el paseo de la sensación, pon más alcohol, tabaco y ron, que este rap te sirva pa' la cerveza Todos sabemos esperar la espera, pero es virtud tener paciencia y fuera Que no me queda más placer que rapearte, quedar en mi cuarto, ver cómo amanece, ponerme a cien, pon cien cervezas, bugler Las luces de aquellas parolas eran las luces de mi vida y esperan solas Ahora sale el sol con la pillada, las chicas malas andan de cama en ca, suena el despertador y llaman ciegas Buscan más de dos carteras llenas, riegan su ojo con limones un viernes y tú te lo crees Bendita sea tu fe, my friend, que el duende que esconde, ¿dónde se esconde? ¿Satán en fiesta? Me pregunto, ¿con los Maryland o con los Horazulú? Las blusas del blues duermen azul vudú Prodigy los hizo punkis en tus techniques, haciendo probadas París hasta el speed Este tipo y yo amo a levantar el país, sí, a base de wikidic, fumáis Necesitáis clases de acción entre tu lado y tu pulmón sobre esa gente Estado deficiente, ebrio, miente, necesita un intérprete, más bien 20 Que te comprendan y te respeten siempre Sígueme en el paseo de la sensación, pon más alcohol, tabaco y ron Que este rap te sirva pa' la cerveza Todos sabemos esperar la espera, pero es virtud, ganar paciencia y fuera Sígueme en el paseo de la sensación, pon más alcohol, tabaco y ron Que este rap te sirva pa' la cerveza Todos sabemos esperar la espera, pero es virtud, ganar paciencia y fuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.